¿Esto sirve para algo? Esa es... Sobreviviré... ¿Cómo que puedo hacer oro con ellas? Mola... Vale... Vale... Una vez que te pones a... A hacer la mierda esta de... Ahora no puedo hacerme TP allí, pero se entiende... Es un poco... Eh... El tema de los ofendedores... ¿Qué arma es la...? Bueno, claro, está en el otro lado... He hecho misiones, ¿no? No era este, ¿verdad? Era el anterior... Eras tú, ¿verdad? Sí... Vale... El tema de la cartografía... Vamos... ¿Qué estoy haciendo? Si está aquí arriba Estoy pillando la nave Prácticamente para nada Vale, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? ¿Quién es Riz? Una persona maravillosa Es una amiga mía maravillosa Vale 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 Aquí tengo base Aquí tengo base A lo mejor me renta No sé si este Este Por color Tiene pinta de que me va a rentar O este o este Vamos a ver Vamos a investigar De todos modos Eh... ¿Qué es lo que tenía que hacer ahora? Un ordenador cuántico Eh... Tengo para... ¿Lo he desbloqueado ya? ¿Qué coño es esto? Vale Bueno, pero espérate Voy a hacer todo lo posible Por no comerciando Lo he desbloqueado ya Lo he desbloquegado ya Lo he desbloqueado ya Tiene que ser eso年的 De la cabeza ¿Qué es lo que me dice? Qué es lo que me dice Lo he desbloqueado ya Lo he desbloqueado ya Bueno, yo he desbloqueado ya Y no lo he desbloqueado ya O sea, ya he desbloqueado ya Se podía dar el caso de De la teoría esta De bajar al Al subsuelo, ¿no? De que llegaría un momento En el que tendría escravedad Neutral, creo ¿No? ¿No era no más eso? ¿Eso? ¿Eso en qué juego era entonces? Ah, no, era el Space Engineers Creo Ese era el Space Engineers En el En ese juego Si que te podías literalmente Excavar el planeta De un lado Al otro Vale Vale Dai, hago el Pero va a pillar la nave No, 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 no. No hay estación libre en el inventario de tu nave. Vamos a hacer todas las mejoras que tenemos que hacer. Y tendría que hacer misiones del Nexo a lo mejor también. Aunque por ahora no he visto la necesidad. Porque lo que me da, lo puedo conseguir. Haciendo cosas. Haciendo sus cosas. Vamos a mejorar todo esto que tengo puntos. Chau chau. Chau chau. Chau chau. 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 Vale. Necesitamos. Necesitamos. Vamos a ver por el pobre. Vamos a ver. Vamos a ver. Pobre. 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 Gracias por ver el video. ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! Vale, puedes mantener el botón para que se haga automáticamente en cuanto se pueda. ¡Suscríbete!